y es esta familiaridad que tiene el CINEM, que nos permite viajar entre ciudades y visitar escuelas y conocer muchachos de todas partes del país, la que nos permite realmente llamarnos familia. A todos los miembros de la orquesta María Gutiérrez que en este momento se encuentran, están tocando con nosotros porque nos ayudaron a preparar justamente todo el campamento. Por favor, quiero pedirles que se pongan de pie. Y si solo hay uno, solo uno. Estos son dos de los muchos muchachos que nos contribuyeron con seccionales, con clases, desvelándose, estudiando la música, poniendo digitaciones, estudiando las arcadas. Realmente, a todos los miembros de la María Gutiérrez, que no sé si están en realidad en qué piso, muchas gracias, porque es gracias a ustedes que nos ha venido. Y como bien dije, si dedicamos tanto tiempo a esta obra, que era una obra netamente europea, hemos de decir que la Julia Fonseca nació con una identidad particular. Es una identidad con la que nacemos todos los que nacemos de este lado del mundo. Esta es una orquesta netamente latinoamericana y que, por ende, se goza en hacer música latinoamericana. Tocaremos para ustedes, esperamos, melodías muy conocidas. Tocaremos para ustedes un Popul Rí de Mambos. ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Gracias! Ya Latinoamérica se oye más cerca, ¿verdad? Y ya con los mambos de Pérez Prado, el corazón empieza a brincar y empieza a brincar.